La prensa, la prensa, y me vine a este bello municipio de Sacualpa a vender la prensa Pero yo no se porque la gente se asustaba Mejor acompáñenme a ver las reacciones de las demás personas La prensa, la prensa, lea las noticias de ayer Lleve la prensa Lleve la prensa Ay babosa me asustas burra Lea las buenas noticias no las malas Prensa, prensa señor, va a leer hoy Buenas noticias no lea las malas, solo las buenas noticias Prensa, las buenas noticias no las malas, la mejor noticia Lea la mejor noticia no las malas Prensa Va a llevar hoy ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé La prensa, no va a leer un poquito hoy Cuando descanse se pone a leer un poquito Prensa, la prensa, la prensa, va a llevar la prensa hoy señor La prensa, la prensa Prensa, la prensa Prensa, la prensa Prensa, la prensa La prensa joven, va a llevar la prensa Prensa, no Va, va a ver Prensa ¿Cuántos, cuántos van a quedar para todos? Solo en el internet le dan la prensa 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 La prensa, papá La prensa Le dame un saludito para la cámara de la mina con cariño Veinticinco años de la mira 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 Sacándote una gran sonrisa